Hola a todos y bienvenidos a nuestro ejercicio de programación. Hoy vamos a ver cómo usar la etiqueta Style en CSS para dar estilo a nuestros elementos de HTML. Primero, entendamos por qué usamos la etiqueta Style. Nos permite escribir reglas de CSS que se aplican a múltiples elementos en nuestra página, manteniendo nuestro HTML limpio y nuestros estilos organizados. Es distinto a lo que vimos antes del CSS en línea, es decir, que está dentro del mismo elemento. Esto nos permite tener todo dentro de la etiqueta Style y tener nuestro código de una forma mucho más pulcra. Perfecto, ahora vamos a ver cómo es este ejercicio. En este caso tenemos que agregar el contenido que tenemos acá, porque el NERPAC nos está diciendo que solamente copiemos y peguemos. Así que vamos a hacerlo. Copiamos, pegamos y le damos al botón Run a ver qué es lo que sucede. Y fíjense que hay una etiqueta de Anchor, una etiqueta de enlace de color rosado acá. Si yo presiono esta etiqueta, pues me voy a otro lado, me voy a Google en este caso, pero está color rosado porque aquí dice color rosado. Así que le damos al botón de Run Test a ver qué sucede y nuestro código pasó sin problemas. En este caso era solo copiar y pegar. Lo importante es que entiendas cómo usar la etiqueta Style. Simplemente colocamos la etiqueta Style y dentro colocamos los selectores apropiados. En este caso solamente especificamos el elemento A, al cual le queremos cambiar el color a Pink. Eso es todo, nos vemos en el siguiente ejercicio.